Allí me pregunté los estilos del piruato, que es esa molécula del piruato, ¿cierto? Miren, en condiciones anaeróbicas se puede ir hacia el lactato, miren, ahí está lo que habíamos visto, acuérdense que también ese ácido láctico se va a producir en dónde? En el glóbulo rojo, ¿cierto? Acuérdense que el glóbulo rojo ya maduro es un fósil, es un fósil literalmente, ya no tiene núcleo, tiene muy poquitas o casi nada mitocondrias, no tiene, ¿cierto? ¿Y de dónde va a salir la energía? De la glucólesis anaeróbica, ¿cierto? Bien, entonces aquí vemos los diferentes destinos, entonces el piruato se puede ir, ¿cierto? Hacia el metabolismo del etanol, va a producir etanol o lactato, o nuestra caída se tiró encima, bien, esta gráfica corresponde al libro de Leninger, sacando en inglés como en español, bien, Leninger, bueno, a ver, ahí está parecidito, ahí vimos entonces, ya es un resumencito, también este es nuestro querido Leninger, que hoy en día se conoce también con el libro de Nescox, Nescox, ellos son los alumnos de Leninger. Y ya piensen que ese piruato, o se puede ir, dependiendo de las condiciones, hacia lactato, producción de lactato, hacia lágrima, o hacia ese tipo de encima para entrar al ciclo de fuerza. Y lo vemos también. ¿Quién hace esa reacción? Pregunta de examen. ¿De convertir piruato a lactato? La lactato. La lactato, es decir, oye, la lactato. Muy importante, ahorita vamos a ver por qué, más adelantito. Bien. Vean, tenemos entonces la regulación, ¿cierto? La regulación de la glucólisis, básicamente se va a dar por estos ítems que vemos acá. Es decir, la glucólisis se va a apreter, o sea, se va a acelerar o se va a frenar. Ustedes piensen que nosotros podemos regular la glucólisis, la célula dice, vea, pues ella no piensa como nosotros, ¿cierto? Sino que las señales y el lenguaje es clínico. Entonces, si hay niveles de ATP, se va a regular. Si hay mucho ATP, ¿cómo creen ustedes? ¿Cómo creen? Ahí sí creen, aunque en ciencia no se puede creer. Pero, la misma soy así. ¿Cómo estará resultir en qué le dirá los, si hay niveles altos de ATP? ¿Qué le dirá la glucólisis? ¿Qué le dirá la glucólisis? Actívense o inactívense. Inactívense. O disminuye, ¿cierto? Porque hay suficiente energía. El NADH, ¿ustedes qué creen que el qué? ¿Qué le va a decir a la glucólisis? Acuérdense que el NADH se está produciendo. Si hay mucho NADH o NADH, ¿cierto? Lo tenemos por aquí. Por aquí. Si nosotros tenemos ese NADH, nos va a decir si la glucólisis debe incrementarse o disminuyece. ¿Acelerarse o desacelerarse? Bueno, en realidad no es que se acelere o se desacelere. Porque es de la misma. Sino que hay más eventos de glucólisis. Y vamos entonces a ver lo que corresponde a lo que se llama el aspecto PASTER. Aunque eso lo van a ver con mayor detalle. Y lo vamos a ver ligeramente en hematronía. El alosterismo, ¿cierto? O el cambio de las... De la parte física de las enzimas y la regulación urbana. Entonces nosotros aquí tenemos... Este cuadrito es importante porque tenemos los puntos de mayor regulación. Fijémonos a nivel de las enzimas, ¿cierto? Entonces la regulación se va a dar a nivel de la cal, de la exofinasa, ¿cierto? Se va a dar aquí a nivel de esta... Donde se da la producción de fructosa 1,6-bifosfato, ¿cierto? Recuerden que aquí nosotros vamos a producir, en esto vamos a producir o vamos a gastar ATP. Entonces si nosotros aquí estamos gastando ATP, ese ATP va a ser un indicador. Si estamos gastando ATP, se va a convertir en ADP. Entonces el ADP le va a indicar a la glucólisis, mire, hay poca energía, actívese. Produzca glucosa porque hay poquita energía, ¿cierto? Bien. También lo tenemos en este paso donde el fosfólico piruato se va a convertir a piruato. Como estas enzimas de acá no son bidireccionales, sino que solo tienen un solo sentido, entonces se convierten en enzimas de regulación, ¿cierto? Sí.